hola todo es diseño el diseño de efectos visuales es la creación de imágenes manipuladas para generar entornos que parezcan realistas usando diversas herramientas tecnológicas en este vídeo peter arredondo nos habla más a detalle sobre este tema vamos a escucharlo ya yéndonos más específico a tu trabajo verdad pues a mí me gustaría que nos platicarás sobre algunos proyectos que tú has realizado que nos puedes contar bueno ahí sí es de muchas áreas porque es como mencionaba afortunadamente me ha tocado trabajar con mucha gente que aprendió mucho desde varios artistas me ha tocado trabajar como cinemáticos designer que fue un gran parte de aguas en carrera profesional porque fue con netflix y amazon prime me dio la oportunidad de poder trabajar con ellos en esta área donde elaboraba arte conceptual pero junto a todo el desarrollado en software de 3d porque ya iba de la mano para poder realizar porque pudiera salir ya tanto para la postproducción y puedan avanzar los elementos este creo que es un gran punto de mi vida profesional en esta oportunidad después estuve como también también después pase a un gran salto en carrera que es que fue a través de efecto producciones y cinemáticas para los juegos entonces todo esto es afortunadamente fue lo pudimos desarrollar en otros software entonces son proyectos que me han tocado afortunadamente trabajar tanto por ejemplo quien y pmw hyundai coca cola entonces ha sido muy muy grande las áreas y distintas distintos departamentos que afortunadamente me han dado la oportunidad para trabajar pero son algunos de los proyectos los que he podido participar que estuvo muy curioso la manera en que se dio lo de netflix siempre he dicho que es una de las historias más bizarras de toda mi vida específicamente porque fue a través de todo de instagram como que estuvo muy curioso porque me contactó uno de los artistas que es el concept designer principal de que ha estado participando con los strangers things es también participó creo que en osar si no me equivoco estuvo en drácula también y él me dio la oportunidad de oye me gusta tu trabajo no quisieras hacer concept design con nosotros y yo va órale qué hago qué hago qué hago ya estaba acostado estaba ahí viendo tele y de repente me dice yo claro que sí es fenomenal estuvo muy padre que conocí gente increíble la verdad y en qué series fueron en las que tú participaste la principal fue con mindhunter es donde estuve con un equipo fuimos afortunadamente 12 personas construyendo todo el área estuvimos trabajando como concept designers en este caso era cinematic concept designers porque trabajamos también con realidad virtual desarrollamos todos estos elementos y artes conceptuales 3d en un espacio de realidad virtual para que el director y también los supervisores técnicos pudieran ellos a través de su VR apuntar todas las cosas que querían la iluminación que buscaba el tipo de toma que querían si querían modificar algo en la iluminación o algo y después tuve la oportunidad de trabajar con sabrina me tocó hacer backdrops mate paintings afortunadamente en drácula también y en otros otros pequeños amazon prime tuve la gran fortuna de que darán para hacer una pequeña colaboración en la voz en la primera y segunda temporada me tocó hacer cinematic concept design también y si son de los pocos proyectos que me tocaron así participar creo que lo más importante es saber trabajar en equipo y la comunicación es vital en estas áreas saber cuáles son tus fortalezas y también debilidades y también reconocerlas y que puede expresarlas por ejemplo yo en ese entonces decía que oye yo no soy bueno haciendo un modelado orgánico yo no sabía hacer un modelado orgánico en ese entonces y afortunadamente los que eran los supervisores en ese entonces dijeron no hay problema vamos a asignar a alguien más con esta área donde yo ya tenía más más experiencia por ejemplo este caso era look development que es el área donde trabajamos todos los materiales la iluminación haciendo pruebas para que al final le pudiera tener digamos toda la estructura y nada más agregar el modelo hacer modificaciones pero sí creo que es algo muy importante considerar tanto nosotros como diseñadores usuarios o persona profesional de saber cuáles son nuestras debilidades nuestras fortalezas y hoy tal lo que decías que qué importante también mostrar tu trabajos así como tú mostraste en instagram tu trabajo y te contactó esta persona de de netflix no sabe el productor y creo que una de las cosas más importantes que considera diseñadores también practicar sin la práctica si tuviste un tutorial y lo haces una réplica exacta de lo que viste no estás aprendiendo la manera correcta la manera correcta es agarrar todo esto lo que aprendiste de construirlo empezar a agarrar y deformarlo y hacerlo de una manera diferente pero que fuera tuyo ahora hazlo de tu manera cómo podrías algo diferente aplicar 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 lo aprendido en en algo nuevo algo más real si o sea no no nada más es copiar sino propon tú también no dentro de todos los conocimientos no que vayas adquiriendo oye y con qué retos te has enfrentado al hacer tu trabajo bueno creo que uno de los retos más importantes es los avances los avances tecnológicos que están hoy en día creo que es algo muy presente porque sé que en menos de un mes va a ser una nueva herramienta que debes de aprender o sea si no la aprendes te quedaste atrás entonces creo que uno de los retos más importantes y más en el área de tanto diseño visual 3d efectos visuales es de que existen herramientas y estas mismas herramientas van actualizando tienes que ir aprendiendo pero no solamente eso empiezan a generar nuevas hay que buscar una manera un equilibrio de saber o ir aprendiendo también estas estas nuevas herramientas y cómo aplicarlas en tu en tu proyecto un flujo de trabajo porque algo muy importante es considerar los todos los softwares hacen lo mismo pero aquí consideras herramientas es una herramienta que te va a no debes de depender de todo y creo que ese es uno pues es un gran reto que también me tocó te tienes que estar actualizando constantemente no porque si pues todo va cambiando como bien lo dices cambia totalmente en muy poco tiempo bueno ya ya entrando así también digo ahorita ya nos contaste los retos pero cuáles son tus mayores satisfacciones yo creo que mi mayor satisfacción fue tanto profesionalmente en el área que ya pude liderar un proyecto pero también que pude aprender nuevas áreas nuevas nuevas tanto estrategias como herramientas y que puede aplicar no solamente en mis proyectos sino también medida personal y profesional o sea porque a mí me gusta desarrollar también mis propios proyectos y llegar al alcance de decir ya pude realizar es ya puede realizar tal cosa es una satisfacción demasiado grande y más porque el camino fue aprendí mucho aprendí de mis errores aprendí de una nueva herramienta o algo así creo que poder llegar llegar al alcance de eso para mí es una satisfacción muy grande no más porque lo puedo aplicar hoy en día aplicar en mis proyectos o aplicar en mi vida personal incluso entonces creo que es una de las satisfacciones más grandes que tengo en mi vida poder aprender creo que el aprendizaje nunca nunca terminas de aprender en de todos de todos y de todas aprendes a uno siempre siempre entonces cada persona tiene algo nuevo de lo que puedes aprender y alguna herramienta que esa persona sabe te lo te platica un poco y te abre el panorama hacia otra hacia otra línea o algo así entonces esa es una de las cosas que me gusta que padre fíjate a mí también me gusta mucho eso por eso creo que esto del canal me gusta mucho porque aprendo siempre con cada con cada charla yo digo guau o sea va uno creciendo mucho en conocimiento porque a veces uno se cierra en las áreas en las que verdad en las que estás pero cuando vas a escuchar una persona va escuchando a otra y así pues te da te aporta bastante exacto y algo muy importante es de que a veces pensamos que muchas áreas que no van completamente de lo que estamos nosotros desarrollando como decimos para que lo aprendo pero por ejemplo voy a dar un ejemplo que vivo hoy en día estoy aprendiendo acerca de design thinking design systems que son cosas de usuarios de interfaz en servicio service design etcétera pero lo estoy aplicando estoy aplicando para para cómo mejorar mi producto el servicio y también qué es lo que está buscando un cliente igual usuario para yo poder entregarle una propiedad igual lo que viene siendo de iluminación composición nunca debo aprender siempre estoy viendo vídeos o leyendo porque es como los directores de cine si cada uno tiene su manera de trabajar pero qué pasaría si de todos estos que aprendí empiezo a hacer una estructura mía y ya estoy haciendo algo mío pero estoy aprendiendo de otras personas o sea incluso algo que siempre digo es si tú ya aprendiste algo también compártelo porque no no sirve de nada mantenerlo contigo mismo es bueno que no que alguien más aprenda de eso porque puedes aprender algo más de esa persona que ha aprendido de ti es un círculo es un círculo completo que lo cual si también me quedaba pensando que pues para qué me quedo yo con todo este conocimiento es bueno que sigan generaciones de alguien aprendió aunque sea lo más mínimo posible lo más chiquito puede cambiar la vida de alguien puede cambiarla la manera en que puede ver algo es cierto y qué bonito que lo veas así o sea que te guste compartir porque luego hay gente hay no esto es esto yo yo lo sé y no comparto no sea lo bonito es compartirlo y como tú bien dices esa persona a la que tú le compartiste a lo mejor también este desarrolla un mayor conocimiento que luego te comparte entonces este es es lo importante sí 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 oye y alguna recomendación para quienes quieran realizar diseño de efectos visuales al ya nos has dicho obviamente a lo largo de la charla muchas cosas pero algo que tú quieras así como destacar ok creo que lo principal es de que tengan el hambre de aprender eso importante pero también que sepan hacia una industria dirigimos tampoco de que es que no nos crean son imágenes bonitas no 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 es como lo puedo abarcar tengo los recursos para hacerlo afortunadamente hoy en día tenemos un gran gran recursos que son gratuitos está la mano está la mano y siempre he dicho si yo puede aprender esto no me quiere imaginar todo lo que pueden hacer tanto los estudiantes los que van aprendiendo he visto hasta niños de 11 años siendo 3 de todo esto me emociona mucho en cinco años este cuerpo puede hacer más cosas exacto y eso eso me motiva motiva porque no es una competencia es una comunidad somos una comunidad entonces vamos de la mano porque mientras más aprendan la gente tú aprendes más empezamos a compartir empezamos a ser equipo porque no podemos hacer todo una personalidad estamos haciendo otra recomendación es es platiquen con mucha gente acérquense y pregunten si ves en instagram a alguien que oye este trabajo ok pero pregúntale algo de que oye cómo cómo desarrollas puedes hacer un vídeo de cómo lo estás desarrollando cómo lo estás elaborando le dieron mucho más las bases de todo lo visual de composición de color todo todo lo que abarca el diseño en sí es primordial para esto es muy importante y que no se salten las trases y más estas porque si aprendes mucho y si lo aplicas y si se aplica y hay un momento en tu vida lo vas a decir porque no porque me salto esta clase otra recomendación es de que hay muchos recursos en internet youtube y mío hay muchos portales para poder aprender estos elementos y también que nos hagan una réplica no se copien de todo aprendan algo en la desarrolla lo claro desarrolla lo hagan lo hagan lo de la misma manera pero para hacerlo público algo de esta manera no hagan lo mismo porque una te da tú mismo tienes que dar tu sello tienes que dar tu sello tu personalidad no hay que perder eso es tu esencia tu esencia como usuario y ahora siempre que tenerlo presente y exponerlo entonces si es algo muy importante y otra recomendación es también disfrutarlo y disfrutarlo no solamente estar es que no me sale está bien está bien está bien equivocarse como vamos a ver cómo se puede solucionar hay que buscar también ayuda no podemos solucionar todos nosotros y creo que es una recomendación es que también que lean mucho por favor hay muchos libros muy buenos hay unos que son gratuitos hay muchas facultades también vayan y aprenden un poco más también de muchas matemáticas desafortunadamente yo sé que mucho más les gusta eso pero si van muy de la mano es aquí es importante porque luego me dicen no yo entré aquí porque no hay matemáticas pues de todas formas se aplican o sea no te vas a librar de las matemáticas y mucha gente me decía es que aquí se aprende 3d porque sabía que las matemáticas no así se ocupan incluso ya al final terminas haciendo fórmulas físicas para generar un renderizado mucho más profesional y todo tienes que hacer código tienes que hacer matemáticas incluso de que oye cómo podemos reducir los tiempos de render pues bueno vamos a hacer un benchmark de cuánto se tarda tanto tenemos estos recursos vamos a duplicarlo vamos a dividirlo hay una fórmula lo sacas el número lo tienes que convertir ahora en los samples que tienes todo el render o sea es un proceso está bien y obviamente tienes que practicarlo para que lo puedas ya tener a la mano pero está bien padre peter arredondo es egresado de la facultad de artes visuales de la universidad autónoma de nuevo león ha participado en varios cortometrajes seleccionados para distintos festivales bfx también ha realizado proyectos como artista generalista 3d en diferentes empresas tales como metalza del cel coca cola nokia ford entre otros ha sido artista conceptual en diferentes cortometrajes internacionales y ha participado en cadenas de tv y stream como netflix es vio y prime si quieres conocer más temas como este suscríbete a nuestro canal comentarnos de qué te gustaría que habláramos y recuerda todo es diseño